El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana introdujo ante Consejo Universitario su solicitud de derogación de los criterios de posgrado, razón por la cual mantienen el emplazamiento a huelga a la Universidad Michoacana para el 21 de octubre próximo. Por unanimidad, se acordó turnar esta solicitud para su revisión y análisis a las comisiones de reforma jurídica, técnico-pedagógica y de organización y métodos. Ello, a pesar de que los consejeros habían externado su preocupación porque la fecha está muy cerca y eso ejerce presión en la autoridad por la disyuntiva de derogar lo que pide el Sindicato de Profesores o, de lo contrario, estalla en la huelga. Pero ante lo cargado de la agenda del Consejo Universitario para esta sesión ordinaria, el rector Medardo Cerna González propuso además conseguir una prórroga para el emplazamiento. Con información de Teresa de la Torre, POS, María Selvarela.